El día de hoy es uno de esos buenos días del Congreso de la Unión. Es uno de esos días donde se reivindica y dignifica a la política, donde se privilegian los intereses de Estado, donde se hacen vigencia los derechos humanos y el patrimonio ético de la humanidad que ellos constituyen. Presentamos el día de hoy al Pleno del Senado de la República un dictamen que comprende modificaciones a diversas disposiciones, entre ellas al Código de Justicia Militar, en cumplimiento de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una discusión largamente procesada en el Senado de la República que hoy afortunadamente llega a su conclusión. Prácticamente más de un año este Senado de la República discutió la forma técnica de dar cause a las resoluciones antes comentadas y hacer plenamente vigente el derecho de acceso a la justicia de las personas que tienen a la condición de civil frente a delitos cometidos por militares. Debo reconocer en primer lugar el trabajo realizado por la Comisión de Justicia, por su mesa directiva, por la Senadora Arely Gómez, por el Senador Manuel Camacho Solís. Debo también reconocer a los presidentes de las comisiones codictaminadoras, al Senador Alejandro Encinas, a la Senadora Angélica de la Peña, al Senador Fernando Yunes, porque este trabajo que hoy se presenta es producto de su responsabilidad, de su visión de Estado, pero sobre todo de su sensibilidad frente a la agenda y el expediente de los derechos humanos. Debo también hacer un especial reconocimiento al Cuerpo Técnico de Asesores que acompañó durante todo este tiempo a las comisiones dictaminadoras, a la Secretaria Técnica de la Comisión de Justicia, Marín Rivera, a Jaime Chávez, Hugo Rosas, Juan Edi Vizcaíno, Gabriel Delgadillo, Olivia Rubio, Tomás Darío Pérez, Milder León, Fernando Soto. Durante muchas horas, largas horas, estuvieron explorando y construyendo soluciones, redacciones, y hoy el resultado que se presenta a este pleno es producto de sus atinados consejos. El contenido del dictamen le da solución al fuero militar. Distintas iniciativas se han presentado en esta legislatura y en otras. Esta modificación no solamente es producto del trabajo político, sino también de un diálogo responsable y democrático con las Fuerzas Armadas. Por primera vez en la historia de este Parlamento, comparecieron representantes de las Fuerzas Armadas en audiencia pública para intercambiar puntos de vista, técnicos y también institucionales sobre el contenido de esta política pública. Nuestro reconocimiento también a las Fuerzas Armadas por su disposición, su participación y sobre todo su contribución a este resultado. El alcance del foro militar se encuentra comprendido en el artículo 57 del Código de Justicia Militar. La propuesta de modificación que le hacemos hoy a su consideración implica lo siguiente. Como regla general, se considerarán delitos contra la disciplina militar aquellos comprendidos en el libro segundo del Código. Sin embargo, se establece una excepción prevista en el artículo 337 que expresa que las conductas establecidas en dicho libro segundo no serán considerados como delitos contra la disciplina militar cuando no se encuentren los militares en campaña. Lo anterior es así, pues dichas conductas se establecen desde su construcción típica a civiles como sujetos pasivos del delito. Por tanto, si las conductas descritas en dicho libro segundo se llevaran a cabo cuando los militares no estuvieran en campaña y de ellas resultar en delitos del orden común o federal, serán juzgados siempre por tribunales federales ordinarios. Serán también considerados como delitos contra la disciplina militar y los delitos del orden común o federal cometidos por militares siempre y cuando no tengan la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del bien jurídico o puesto en peligro por la acción o la omisión prevista en la ley penal como delito. Es decir, nunca en ningún caso cuando una persona civil esté comprendida e implicada en un delito cometido por militares en ningún caso se juzgará en la jurisdicción militar. Siempre serán juzgados en la jurisdicción civil. Asimismo, se establece claramente un conjunto de modificaciones para adecuar el Código de Justicia Militar a los principios y los valores que rigen el sistema penal acusatorio. Hemos revisado a cabalidad todas y cada uno de los dispositivos previstos en el Código de Justicia Militar para que la presunción de inocencia y las reglas establecidas en el nuevo modelo de justicia penal también apliquen a los delitos contra la disciplina militar. Hemos logrado, señoras senadoras, señores senadores, un equilibrio político de larga profundidad y sobre todo de alcances inconmensurables. Es un avance sustancial en la protección de los derechos humanos. Es un avance sustancial en el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y de la jurisdicción plena que tiene el sistema interamericano de derechos humanos en nuestro país. Es una buena noticia para el Congreso de la Unión y para México el dictamen que hoy se presenta. Ruego a todos ustedes su voto por la afirmativa porque es una forma de honrar un compromiso del Estado mexicano con los derechos humanos, pero sobre todo un compromiso ético que tenemos quienes asumimos una responsabilidad pública con la protección y la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Por su atención, muchísimas gracias.